Música Canal de noticias de RollitoCiudad.net También tuvo la posibilidad de charlar con el Intendente Gustavo Ariel Benedetti sobre los trabajos que se realizan en el Fuerte, más precisamente en la posta policial. El hecho de la pandemia también ha frenado un poco, todos sabemos que todo quedó un poco stand-by, pero que no obstante eso, se hacen los trabajos, se continúa por ahí con algunas refacciones en el lugar y seguramente pronto tendremos novedades con respecto a ya tener la posta policial en el Fuerte. Así que hablábamos con él, esto nos decía el Intendente Gustavo Ariel Benedetti. Otro de los movimientos que hemos observado es en el Fuerte, donde se están haciendo trabajos, donde se haría la posta policial. Y estamos cerca, esto por ahí, nosotros, ahí sí, el virus, toda esta situación quizá nos demoró. Ha vuelto Pablo Berardo a la actividad, nosotros ya hemos mantenido una reunión para terminar de poner en acuerdo para el inicio de la posta, que esperemos pueda ser para el próximo verano, teniendo en cuenta que se va flexibilizando todas las actividades, en su momento era la pandemia, también sabemos que la fuerza policial está agotada en lo que tiene que ver con estas situaciones, con muchos recargos de controles que antes no estaban previstos, pero que tenemos todo el equipamiento, el convenio está definido, solo falta firmarlo y seguramente tendremos que hacer una inauguración virtual. Nosotros la idea era una gran inauguración, con invitar a la gente del Fuerte, esto era en el mes de febrero, hoy lo haremos de otra manera, pero la idea es que comience a funcionar. ¡Gracias!